Desde el Coliseo Austerio Colminares Batista se origina la magia de la Selección Colombia de Gimnasia. Por eso hablamos con Jairo Ruiz y Josimar Calvo sobre lo que se viene este domingo, la concentración de la delegación masculina y femenina de este deporte, con miras a los Panamericanos en Brasil y México, muy pendientes de lo que dijeron estos dos deportistas. Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, ahí entrenando fuerte. Realmente, nuevamente retomando el nivel, no ha sido un proceso fácil, hemos pasado por algunos momentos algo complicados, porque he estado un poco lastimado, lesionado, pero la verdad, muy bien en estos momentos, trabajando fuerte, y pues la verdad, en esta concentración para el control nacional que va a haber en 10 días, pues aspiramos a hacer un buen resultado, no solamente yo, sino yo pienso que es todo el equipo. Pienso que es la primera vez que va a haber una concentración tan grande, porque pues normalmente siempre nos concentraban, eran nosotros los mayores, pero pues muy bueno esa concentración que vamos a estar todos, vamos a estar trabajando juntos. Bueno, nosotros ya llevamos tres semanas en donde estamos en una etapa de pulimiento, donde hemos mejorado muchas cosas, hemos mejorado el peso de los muchachos, nos ha bajado, nos hemos cuidado en todo sentido de la preparación física, técnica, táctica, en todo, estamos viendo hasta ahora los resultados, porque es que todavía falta tiempo, todavía quedan 100 días, entonces yo no puedo tener la forma antes de una competencia fundamental, que me faltan 100 días, no, yo tengo que ir progresivamente, eso es un factor. El otro factor pues, está la segunda concentración que se realiza aquí en Cúcuta, y ahora anexaron la rama femenina, a partir del domingo, va a ser 10 días de concentración, esperemos que en esos 10 días sean productivos y sean beneficiosos, beneficiosos, no solamente para el cuerpo técnico, sino para todos los deportes. No me preocupo porque todavía tengo tiempo, yo sé por dónde voy, yo sé para dónde voy, yo sé qué me falta, yo sé qué me falta por pulir, qué me falta por anexar, qué me falta, todo eso lo sé, lo tengo entendido. Entonces vamos el paso a paso para evitar precisamente todas estas lesiones, para evitar de pronto algunas contraindicaciones que pueden ser nocivas en esta preparación. Pues en la primera semana de junio tenemos el Panamericano de Mayores, que es clasificatorio a la Olimpiada, y que se tiene presupuestado en Brasil hasta el momento. Y en junio tenemos el Panamericano Juvenil en México, que es clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia. Sin duda alguna, esta es la casa oficial de la selección Colombia de gimnasia, por eso con estos deportistas buscarán la gloria panamericana y la gloria olímpica. Este fue un informe de Jordi Cruz para Reposición Rojinegra, síganlos en todas las redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión.